Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro restaurante. ¿Cuántos van a hacer? Uno solo. Buenas tardes. Pase por aquí. Aquí tiene el menú. Cuando esté listo para ordenar, me avisa. ¡Excelente! ¡Ey! ¡Cuidado! No señor, usted está muy borracho. Yo lo que le voy a traer es agua. Venga, aquí tiene aguita. Gracias. ¿Ya está listo para ordenar? Estamos listos para ordenar. Muy bien. Dígame, ¿qué desea? Un pollo entero, asado. Un pollo entero. Entero, asado, entero. Un pollo entero. Del estado de Pennsylvania. Solito. 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 All by itself. I just want the whole pollo. Completo. Solito. 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 Salito. Ay, la cadera cada día cada día. Dale. El cliente que llevó me pidió un pollo asado. Pero lo tiene del estado de Pennsylvania. ¿Qué? ¿De dónde? Que venga del estado de Pennsylvania. Hay cosas que no hay. Desde la tienda se va. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues dije, que este es Pennsylvania ya. Bien, caballero, por aquí está su orden. Un pollo entero. Gracias. ¡Este pollo no es de Pensilvania! ¡Mesera! Yo le pedí a usted un pollo de Pensilvania y este pollo es de Texas Este pollo no es de Pensilvania ¡Quiero un pollo de Pensilvania! ¡Chica! ¡Chica, ven acá! Mira, le llevé el pollo de mi cliente y me dijo que este pollo no es de Pensilvania es de Texas ¿Cómo él sabe que es de Texas? Pues mira, él cogió los dedos y... ¡Ay, yo sé! ¡Me dijo que era de Texas! ¿Qué hacían? Dile que este es de Pensilvania y ya ¡Ay, Dios mío! ¡Suerte! Disculpa los inconvenientes, pero aquí está Este es su pollo de Pensilvania Yo espero que sea de Pensilvania esta vez Sí, verifique No quiero Monster Rovers No, no, no Este pollo tampoco es de Pensilvania es de Indianapolis ¿Sabes qué? ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Usted no me pueda! Disculpe, no se preocupe, no se vaya yo se lo traigo ahora inmediatamente Caballero es que yo lo llevo mirándole hace rato y le tengo una preguntita ¿Usted me podría decir de dónde yo soy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!